bienvenidos a satoshi factory puntocom en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano de stable house se trata de una aplicación muy parecida anexo a blog fight celsius entre muchas otras además está respaldada por coinbase y nos va a regalar 40 dólares totalmente gratis por registrarnos y realizar un depósito de 100 dólares los cuales deberemos mantener durante un mínimo de 30 días antes de nada y como siempre en nuestra web satoshi factory puntocom en la pestaña de gana dinero en internet encontrarás muchas otras opciones que son prácticamente muy parecidas stable house tenemos por ejemplo anexo que te hemos comentado anteriormente la cual te va a dar 25 dólares en bitcoin de forma gratis el proceso que debes realizar es muy parecido al de esta aplicación tenemos también rebellion pay que te va a dar 15 brazos totalmente gratis de forma muy sencilla blog fight hasta 250 dólares etcétera tenemos muchas opciones realmente muy muy interesantes y es que tal y como está el mercado considero que es un muy buen momento para dedicar un poquito de tiempo para hacernos con todas estas promociones y ganar un poco de dinero extra para poder invertirlo ya sea en bitcoin o en las cripto monedas que tú consideres ya que tal y como está el mercado actualmente considero aunque no es consejo de inversión que es un muy buen momento para ir acumulando más satoshis o más cripto monedas las cripto monedas que tú consideres que merecen la pena y bien si pasamos a ver cómo es el registro dentro de stable house realmente es muy sencillo aunque en esta ocasión es un poco diferente a los que estamos habituados normalmente ya que tenemos una white list esto lo están haciendo según he visto para no masificar los registros poder tener un control real de la gente que no está haciendo multicuentas y demás aunque de todos modos hay que verificar el cádice pero de esta forma están asegurándose que cada una de las personas registradas cumpla con los requisitos y reciba esta recompensa básicamente nos pide un correo electrónico a continuación nos pregunta cuál es nuestro país de residencia está disponible para la gran mayoría de países de todo el mundo muchísimos de latinoamérica esto normalmente no lo solemos ver en la mayoría de estas opciones pero en esta tal y como estás observando tenemos muchas opciones y por último nos pregunta cuál es nuestra experiencia en el mundo cripto si somos principiantes avanzado o súper expertos esto ya a tu gusto aceptamos términos y condiciones y le damos a join the white is transcurrida una semana aproximadamente te llegará el mail de confirmación de la white list el cual te va a permitir registrarte únicamente deberás poner tu nombre completo todos tus datos con tu dni pasaporte o carnet de conducir y es en ese momento en el cual te van a pedir el código de referencia te animo a que pongas el que tienes en pantalla este es el nuestro con el cual te vas a llevar 40 dólares y nosotros también nos llevaremos 40 dólares por cada referido pero vamos a agradecer muchísimo y sobre todo si no pones un código de referencia ya sea el nuestro o sea el de cualquier otra persona no te vas a llevar este bono de bienvenida de todos modos si tienes cualquier tipo de duda o cualquier sugerencia por favor déjala abajo en la caja de comentarios y te recuerdo que también tenemos nuestro canal y grupo de telegram tenemos un grupo de soporte y dudas en el cual vamos dando soporte a todas y cada una de las plataformas que seguimos desde satoshi factory lo tendrás abajo en la descripción del vídeo y serás bienvenido o bienvenida una vez tengas tu cuenta creada y validada es momento de fondear la de realizar un depósito para ello en el panel principal de la aplicación tienes para depositar o para retirar en este caso le damos a depositar y tenemos dos opciones podemos hacerlo a través de transferencia bancaria o a través de cripto monedas en nuestro caso lo hemos hecho con transferencia bancaria nos ha tardado un par de días pero tenemos diferentes opciones y sobre todo la estabilidad del precio ya sea el euro la libra o el dólar nosotros lo hemos hecho con euros hemos depositado 105 dólares simplemente seleccionas todo a tu gusto le das a next y aquí tendrás todos los datos que debes introducir en tu banco para realizar esta transferencia si por el contrario prefieres hacerlo en cripto únicamente seleccionas la opción seleccionas la cripto moneda que tú prefieras y listo le das a siguiente copias la billetera y envías la cantidad recuerda siempre enviar un poco de más ya que la volatilidad de las cripto monedas podría dejarte en menos de 100 dólares y no estarías participando y no te llevarías el bono para invitar a tus familiares o amigos encontrarás tu enlace de referencia en esta opción aquí tenemos refer a frían pulsas en esta opción y tienes todos los datos de forma súper ordenada únicamente son cuatro pasos los que te acabamos de explicar tendrás el enlace de la white list con tu código de invitación debes enviarle ambas cosas tanto el enlace de registro como tu código para que lo añadan cuando se registren muy muy importante si quieres puedes mandarle este vídeo directamente compártelo con la persona que consideres y también le mandas tu código para que de esta forma te llegue a ti el beneficio de el referido así tu colega y tú disfrutaréis de estos 40 dólares cada uno esto ya es opcional pero te voy esta opción para que puedas aprovecharlo al máximo lo que no es opcional pero sí que te animo a que hagas es suscribirte y dejarte un buen like activando la campana de notificaciones ya que un gesto tan pequeño para ti es extremadamente grande para nosotros y nos ayudarás muchísimo a seguir creciendo y seguir compartiendo este tipo de contenido y oportunidades ya para finalizar tenemos nuevos vídeos en el canal por ejemplo la aplicación step up todavía sigue activo el airdrop puedes llevarte tokens totalmente gratis este proyecto promete muchísimo próximamente vamos a hacer nuevos vídeos ya que está en una fase muy temprana y es en esta fase donde realmente se pueden encontrar las oportunidades muy buenas por otro lado también tenemos la aplicación de chico en roco la cual está regalando nfts gratis todos los días es brutal son súper guapos los nfts también está en una fase muy temprana y próximamente vamos a realizar nuevos vídeos ya que se podrán vender en opens y a través de la red de cirio o la red de matic lo estamos cacharreando pero en el canal y grupo de telegram llevamos días hablando de ello compartiendo información y demás y es una aplicación que realmente merece muchísimo la pena te dejo los vídeos por aquí arriba me despido de ti espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto